muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo el repaso de las narraciones de la prensa internacional sobre ese homenaje que recibió el mágico gonzález en el partido que enfrentó a cádiz y barcelona porque si bien ayer veíamos ese saque de honor la reacción de la afición y todo el mundo emocionado con la presencia de mágico en el templo cadista hoy es turno de hacer ese repaso por lo que han dicho los medios de comunicación más importantes de aquí en españa y también del extranjero de recopilar también al final una narración de latinoamérica pero vamos a empezar ya directamente porque también he conseguido para ir ilustrando estas imágenes algún vídeo inédito que no puede sacar ayer que han ido publicando los escritores del cádiz sobre ese saque de mágico gonzález de diferentes ángulos y comenzamos con la narración de la cadena cope que es la cadena de radio más escuchada aquí en españa tienen millones de oyentes durante todos los días así que vamos a escuchar porque además cuentan una anécdota bastante interesante del mago con maradona así que vamos a verlo ahí aparece mágico ahí aparece mágico sin chándal que se mueve toda la semana en chándal al salvadoreño con chaqueta pantalón largo saluda al cerro al árbitro a busqués y ale fernández y la ovación de la grada para yo creo que la gran leyenda del cádiz club de fútbol 40 años de su debut en primera y va a hacer el saque de honor uno de los mejores jugadores que ha dado el planeta fútbol mágico gonzález con el interior del pie derecho ha hecho el saque de honor mágico que además viene con una gorrita en el pie lo largo pero blanco y ha hecho más en el toque de mágico gonzález que el cáliz el azo forrado jajaja vaya el toque vaya el toque madre mía que más después voy a contar algo lo han apoyado más que cualquier otra cosa de verdad tú le conoces bien a éste cuando se fue para américa con el barça eh Miquelian si esto lo que quería decir que vino cuando se jugaba aquí la copa de la liga y el barça tenía un compromiso con el cosmos y no teníamos jugadores por un lado tal y entonces invitamos el barça invitó a mágico y auxilios a reforzar al barça y vino y cuando llegamos a nueva york lo primero que dijo dije oye aquí hay unos salvadoreños que lo están esperando a qué hora es el entrenamiento mañana y dónde y entonces ya al menos te le dio permiso y apareció el día siguiente a entrenar pero cuando entrenó eh al final del entrenamiento vino diego y me dijo oye este la toca mejor que yo así mismo dijo Maradona del margen si no no era de clase un espectáculo vamos a escuchar ahora la cadena ser también una de las radios más escuchadas aquí en España y donde cuentan que realmente la admiración que hay en el mágico González en todo Cádiz va más allá porque pasa de padres a hijos incluso de abuelos a nietos así que vamos a escucharlo bueno pues ahí está el pasillo Flaky y ahí sale mágico González ahí va ahí sale ahí sale Jorge mágico González la leyenda del Cádiz el estadio puesto en pie absolutamente dio una rueda de prensa hace un par de días llegó una hora tarde porque se quedó dormido y el genio salvadoreño que está ahí recibiendo el aplauso y los cánticos de la que todavía y será siempre su hinchada si suena máxima emoción saluda primero al colegiado eh Flaky como tiene que ser como tiene que ser y baño de masas como no podía ser de otro modo ya llevaba la afición gaditana un par de minutos cantando y coreando su nombre ahora saluda a Sergio Busquets también a Alex Fernández del capitán del Cádiz momento tremendo para mágico González para reencontrarse con con la que es su afición aquí en el nuevo Mirandilla claro es que cuánta gente Ignacio habrá en la grada que no haya visto jugar al mago sin embargo idolatra pero esto es una leyenda ahí se retira se toca el corazón emocionado Jorge la verdad es que es una leyenda ¿no? como de esta que va de padres a hijos de abuelos a padres de padres a hijos y aquí a Jorge se le quiere se le adora se le idolatra y es un tipo excepcional incluso en su forma de ser y pelazo eh pelazo eh tenemos también sonido de El Chiringuito uno de los programas más escuchados de deporte también en España sobre todo a nivel televisivo en la que el propio Lobo Carrasco jugador importantísimo aquí en España un gran regateador que también conoce muy bien al mágico da algunos detalles sobre el mago mira Lobo la imagen de mágico González preparado para el saque inicial le falta el palo de golf parecía ya un jugador de golf más que de fútbol pero no pues se conserva bastante bien lo miré es un año mayor que tú creo ¿si? ¿64 tiene? ¿63-64 ¿no? sí eso es bueno que tenga el peso y me consta que que sigue haciendo alguna pachanguita y eso y eso está bien bueno el otro día le vimos en Cádiz jugando con los niños ahí en la calle sí, 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 él es de la calle exacto Álvaro, él es de la calle y hay jugadores que tienen ese amor ya no solo poético sino de la génesis del propio futbolista que no quieren abandonar nunca y ese niño que lleva dentro cuando está con otros niños pues aunque tenga esa edad pues lo saca también y eso es maravilloso ahí se ha llevado la ovación del nuevo Mirandilla cuando veo ya Jota, Jota nos escuchas perfectamente vamos a escuchar ahora a la televisión oficial que tiene los derechos del fútbol aquí en España a Movistar donde su narrador Carlos Martínez también es una institución aquí en España habla sobre el mágico González aquí viene el mágico el mágico González que recibe el cariño de la afición el homenaje porque esto sí que es una leyenda viva de el Cádiz y del fútbol el salvadoreño que ha estado esta semana por aquí que ha recibido el equipo en el hotel de concentración que se ha pasado por la ciudad deportiva y que hace el saque de honor para celebrar bueno, lo ha hecho con rosca como no podía ser el trabajo de la gaisca no iba a pegarle simplemente con el interior ni que no jugador de esta categoría bueno, hasta para el saque de honor tiene que darle un toque elegante se le ve bien al mágico González se le ve fino siempre lo fue y hoy el Cádiz celebra su 112 cumpleaños y lo ha hecho eligiendo al mágico González para hacer el saque de honor que debe estar viviendo un momento muy, muy, muy emocionante con esta aficiona y acabamos con Direct TV Sports cadena de referencia en todo el área de Latinoamérica está presente en varios países que se refería así a este saque inicial de Jorge bueno, una auténtica leyenda de la institución ingresa al reducto Pablo el mágico González el salvadoreño vayan a ver en Youtube cuando termine el partido o en el entretiempo vean un compacto seguro muchos ya lo conocen pero los que no deleítense con la magia con el talento con el talento natural que tenía el mágico González Maradona en su momento llegó a declarar que era el mejor futbolista del mundo un jugador pues ahí está esto ha sido amigos lo que ha dicho la prensa internacional tanto en España como en Latinoamérica sobre la llegada de mágico González a España y su saque de honor en ese partido que enfrentó a Cádiz y Barcelona realmente creo que es muy bonito escuchar estos testimonios porque todo el mundo es unánime respecto a que mágico es una leyenda tanto la afición futbolística en España como dirigentes como la prensa todo el mundo incluso quien no ha visto jugar a mágico sabe que es alguien al que hay que respetar que hizo cosas realmente imborrables y legendarias en el mundo del fútbol y que por eso se le tiene ese aprecio y esa admiración y respeto más allá del salvador en este caso en España así que amigos me gustaría muchísimo leeros en los comentarios qué opináis de cómo ven a mágico González en España y en Latinoamérica por parte de la prensa os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!